Pronto sí, ya muy pronto, todo esto termina, ya la gloria divina, a las puertas ya está. Ya no más tentaciones, ya no luchas ni pruebas, solo gozo al alabanza por la eternidad. Pronto vendrá, sobre mí soplará, ese Espíritu Santo que a mí me cambiará. Fuego vendrá, y todo quemará, y Él purificará mi corazón, y morada será de mi Dios. Aleluya, sobre mí soplará, pronto, muy pronto vendrá, y su Espíritu Santo soplará, el fuego descenderá, y quemará todo lo que está de más dentro de mí. Aleluya, y morada hará, hermano. Gloria al Señor. ¿Quiere usted que Él haga una morada en usted? ¿Está listo, hermano, para que la palabra caiga en su corazón? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él anda buscando, ¿verdad?, esos vasos vacíos. Dios, dice que allá estaban en Pentecostés, ¿verdad?, esos vasos vacíos, mirando hacia arriba, esperando ser llenos, hasta que un día, ¿verdad?, la tierra se estremeció, y esos vasos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nuestro hermano Juan, cuando nos encontramos en el aeropuerto, él me decía, ¿qué podemos darle a los jóvenes? Lo mejor que podemos darle es el Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y para eso hemos venido, hermano, para tener una doble porción de su palabra, una doble porción de su Espíritu Santo. Aleluya, las edades han pasado. Juan vio las edades, pero luego, ¿verdad?, hubo una voz que le dijo, sube un poco más alto. Y cuando él subió, ¿verdad?, un poco más alto, entonces dice la visión que Juan vio un trono. Y delante del trono, dice, había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos de delante y de atrás. El primero era semejante a un león, la palabra. El segundo, semejante a un becerro, el sacrificio. El tercero tenía rostro como de hombre. Aleluya, hermano, cuando la jornada comenzó, pero el cuarto era semejante a un águila volando. Oh, ese es nuestro día ahora, hermano. Este es el día del águila. Este es el tiempo del rapto. Este es el tiempo que la novia era el rapto. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Oh, hermano, los ángeles están aquí. Los querubines están aquí. El trono está aquí, hermano. Aleluya. Y dice que en medio del trono había relámpagos, truenos. Dios, bendito sea el nombre del Señor. Nuestro hermano Juan viene llegando, hermano, de Hong Kong. Aleluya. Y ahora está aquí en Perú. Vea usted, hermano, la palabra, hermano, como rayo cayendo, como rayo cayendo en el corazón de los creyentes. Así que en esta mañana, hermano, que podamos estar listos, preparados para recibir lo que Dios quiere decirnos. Porque hay ciertamente una doble porción para sus hijos. Hay un Espíritu Santo para nosotros, hermano, el cual nos vestirá, el cual nos cubrirá, el cual quitará todas nuestras fallas. Como decía el cántico, quizás veas poco cambio en mí, pero algo está sucediendo, hermano. Quizás veas un poco cambio en estos jóvenes, pero, jóvenes, algo está sucediendo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, aleluya. La Biblia, hermano, en el libro de los hechos, en el capítulo 4. Ayer el Señor nos hablaba en Hechos capítulo 2. Así nomás, hermano, no lo lea. Yo solamente lo leeré. Pero ahora aquí, en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 2, ellos recibieron al Espíritu Santo. Pero aquí, ahora, en Hechos capítulo 4, ellos lo vuelven a recibir de nuevo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermano, que los creyentes pidieron confianza, pidieron valor y comenzaron a orar. Así como nosotros estamos orando en esta hora. Vea usted, mi precioso hermano joven. Allí estaban los jóvenes hebreos. La música había sido encendida. Las imágenes estaban listas para adorar. Pero ahí habían tres jóvenes, hermano, que estaban dispuestos a adorar solamente al Dios vivo. Ellos no estaban, hermano, para adorar a ningún demonio. Así también ustedes, jóvenes, no estamos para adorar ni para tomar las cosas del mundo. Hemos venido aquí para adorar al Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vea usted, dice que están orando. Ellos están diciendo que son amenazados. Oh, hermano, los hijos de Dios están siendo amenazados. Del concilio mundial de iglesia, la bestia, el dragón, todo está siendo amenazado contra los hijos de Dios. Pero no debemos preocuparnos, jóvenes, porque mayor es Dios que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano, con ganas? Gloria al nombre del Señor. Oh, que la fe suba alta en esta mañana. Mira, Señor, sus amenazas. Amenazas, conceda a tus siervos que con todo de nuevo abren la palabra con poder mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Oh, hermano, nosotros podemos decir los mismos, jóvenes. Miremos las amenazas del mundo, pero aquí estamos orando para que Dios nos dé palabra, para que podamos hablar una palabra con poder. Y como decía el Señor estos días, que el enfermo puede venir y el enfermo pueda ser sanado, porque eso está en nosotros. Dios nos ha dado esas promesas a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sí que, hermanos como Esteban, que podamos hablar la palabra con denuedo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Esteban habló la palabra, el joven, con denuedo, con poder, entonces dice la Biblia que los cielos se abrieron. Oh, hermano joven, mantente hablando la palabra, mantente creyendo la palabra. Algo va a suceder en esta hora. Yo he venido aquí, hermano, para no irme a vacío. Yo necesito esa porción del Espíritu Santo. Yo necesito un cambio en mi vida, como tú la necesitas, joven, en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder, con denuedo, la palabra de Dios. Así también nosotros, hermano, que podamos hablar con poder la palabra de Dios. Cada vez que vengamos aquí al altar, podamos decirle, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Señor, yo quiero tener una doble porción en esta hora. Hermano, al levantarte en la mañana, al acostarte en la noche, en el día, en todo tiempo, habla la palabra, hermano. Y algo va a suceder, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día oiremos la palabra de Dios y ciertamente algo sucederá. Oh, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan gracia al Señor? Oh, hermano. Cuando vemos alrededor este caos, cuando vemos el dolor, dice el cántico, mi corazón casi desmaya en mí. Pero cuando vemos su gran poder, cuando vemos su palabra bajar, entonces algo sucede, nos da fuerza a nuestro ser. Amén. ¿Sí que estamos listos para oír la palabra del Señor, hermano? ¿Estamos listos para decir amén a la palabra? ¿Estamos listos para decir gloria a Dios a la palabra? Oh, la palabra quiere cabalgar en esta novia, hermano. El profeta, él dijo que lo que Dios hizo en su ministerio es una pruebita de lo que Dios hará en el ministerio de la novia. El profeta de la edad dijo, yo estoy poniendo la plataforma para que alguien más se pare sobre ella. Los hombres han querido poner a hombres ahí, pero no, hermano. El que se parará sobre esa plataforma es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está guiando a la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos está guiando a la tierra prometida. gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Oh, hermano, Moisés tuvo su etapa. Moisés fue un gran poderoso profeta. Las señales, los prodigios, los milagros lo siguieron, pero él cumplió la etapa de sacar al pueblo de Egipto, pero tenía que levantarse un ministerio más grande. Ese era el ministerio de Josué. Y el ministerio de Josué le tocó introducir al pueblo a la tierra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Juan el Bautista, él vino para precursar a nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio fue grande, mi precioso hermano. Él tuvo 30 años de instrucción para predicar seis meses, pero ahora venía uno más grande, y ese más grande era nuestro Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y Dios nos dio un profeta en esta edad. Su nombre fue William Marion Branham. Él nos trajo el mensaje. El Espíritu Santo a través de Él nos trajo el mensaje. Los sellos fueron abiertos, hermano. La palabra fue declarada. Pero ahora hay uno más grande que William Branham en esta hora. Y ese es el Espíritu Santo en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga gloria a Dios. No se canse, mi hermano. Hemos venido para adorar al Señor. Hemos venido para ponerle fuego, para ponerle candela, como dijo mi hermano allá en Chile. Que esta cosa se encienda, hermano, y que el fuego purificador caiga y salgamos totalmente cambiados. No se canse. Si hay un llamado, venga al altar, hermano, y entregue su vida al Señor. Cuando veo alrededor, en este caos y el dolor, mi corazón casi desvaya en mí. Mas al ver su gran poder, me da fuerzas a mi ser. Entonces algo clama, óyeme. Vamos a decirlo mientras nos vamos. Juan, pasa por favor. Yo sé que mi Redentor vive. La palabra viene caminando, hermano. Aleluya, la palabra encarnada. Fue encarnada en Jesús. Fue encarnada en sus discípulos. Fue encarnada en William Branham. Y está siendo encarnada en una novia ahora. En sus ministros, como llama de fuego. Aleluya. Oh, yo sé que cara a cara le veré. Oh, aleluya. Yo sé que cara a cara le veré. Con fuerza, yo sé, yo sé, con fuerza. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Sobre esta tierra, ¿cuál tierra, hermano? Esta tierra, esta tierra. Y aunque fuerza ya no habrá, él mi cuerpo cambiará. Yo sé que cara a cara le veré. Yo sé que cara a cara le veré. Una vez más, yo sé, digámoslo con fuerza, hermano. Y yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Sobre esta tierra. Esta tierra. Esa tierra se va a parar en esa tierra, hermano. Aleluya. Aunque fuerzas ya no habrán. Aleluya. Que mi cuerpo cambiará. Él me va a cambiar. Yo sé que cara a cara le veré. Yo sé que cara a cara le veré. Una vez más yo sé que mi Redentor vive ¿Quién vive? Sobre esta tierra Él separará Aunque fuerzas ya no habrá Él mi cuerpo cambiará Yo sé que cara a cara le veré Sí Señor, yo sé que cara a cara le veré Aleluya ¿Cuántos alaban al Señor? Oh Aleluya Eso es Tener un testimonio personal No mi pastor lo dijo, mi mamá, mi papá Sino yo sé Yo sé Yo sé Yo sé, Aleluya Nadie me lo ha contado ¿Quién se lo contó a Job? El libro más antiguo de la Biblia Sin embargo, redención ya estaba Siendo testificado allí en ese libro La samaritana también dijo Yo sé Que cuando venga el Mesías ¿Quién se lo contó a ella? ¿Quién se lo contó a ella? Una mujer que había tenido seis maridos Los hombres no pudieron ayudarle Y aún ahora el que tenía No era su marido Gloria al Señor Pero el que podía ayudarle El séptimo ahí estaba Aleluya Yo sé Yo sé Dijo ella Yo sé Que cuando venga el Mesías Y por cuanto ella declaró eso Él dijo Mujer Yo soy En tu declaración En tu confesión Lo traes a la escena Marta Marta dijo Yo sé ¿Cierto? Marta Que siempre estaba ocupada En los quehaceres Como que no le daba importancia A la palabra Aleluya Pero un día Su hermano Cayó muerto Aleluya Y murió Entonces hermano ¿Ve lo que Dios a veces hace? Y cuando yo Que Jesús Venía Venía Salió Ella corriendo A pesar de la crítica Y la gente dijo Mírala Allí va Con aquel que no pudo hacer nada Por ellos Dijo el profeta Aunque tenga Que pasar Sobre mi misma crítica Algo me está llamando Al Jordán Dijo El Elías De esta hora Aleluya Algo me está llamando Aunque tenga que pasar Por Los amalecitas Y tanta gente Y aquí mismo a veces No tenemos que ir al mundo Para encontrarnos Con esos espíritus Aunque tenga que vencer Todo esto Y vencer Mis propios pensamientos Nosotros somos Nosotros somos Nuestros peores Críticos No críticos Nosotros somos Nuestros peores Críticos Nuestros peores Enemigos Somos nosotros Pero este es tu año Tu día de jubileo Este es Este es Aleluya Echa fuera La crítica Echa fuera Tus pensamientos Aleluya Y ella salió Mientras que María Se quedó en casa Se cambió la cosa Aleluya Y a los pentecostales Ya no tenían El primer lugar Ahora era Marta Una que no parecía nada Gloria al Señor Salió a la escena Y cuando Se encontró Con su Señor El respeto Que le dio Dijo el profeta Si tú hubieras Estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Eso es Eso es Gloria al Señor Su mente Ya no le podía Ayudar más Pero si podía Decir eso Digo Marta ¿Crees que tu hermano Va a resucitar? Si yo se Que el va Resucitar Allá En el día Postero Ve como siempre Es así Allá Un día Cuando el venga Un día Satanás Ya Ya hiciste Tu estrada Pero ya no puedes Más Marta Te voy a revelar Algo que No le he revelado A nadie Yo soy La resurrección Y la vida Yo Presente Y parado Yo Aleluya Mujer Yo soy No mañana Hoy 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 Aleluya Aleluya Miren para acá Hoy 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 Aleluya Hoy Este es mi día Este es mi día Este es mi momento Hoy Aleluya Gloria a Dios Yo soy Yo soy Yo soy No seré Yo soy Yo estoy enfermo Hermano Yo soy Tu sanador Yo soy débil Yo soy Tu fuerza Yo 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 Y Marta Este es el momento Que el Señor Esperaba Que ella dijera Aleluya Señor No dijo Sabemos Dijo Yo sé Que tú eres El Cristo El Mesías Que habría de venir Gloria a Dios Dice la Biblia Dijo el perfecto Y ambos Fueron A resucitar A más Wow Aleluya Yo sé Yo sé Que mi rey Entor vive Sobre esta tierra Esta es la tierra Redimida No esta No Esta es la tierra Redimida Aunque fuerzas Ya no habrá En mi cuerpo Cambiará Yo sé Que cara a cara Le veré Le veré Yo sé Que cara a cara Le veré Primera de Timoteo Tomen sus Biblias Rápidamente Tiempo se ha ido Pero de todas maneras El tiempo no iba a ser más Así que Ya no nos Dirigimos por el tiempo Sino por su palabra Capítulo 6 ¿Cuánto leyeron Las porciones? Dios les bendiga Ni quiero ver No quiero ver las manos Que no fueron levantadas Solo las que las levantaron Yo sé Que mi rey Entor vive 611 Que número Profético Y para nuestro tiempo Amén Más tú Hombre de Dios Joven Huye De estas cosas El amor El dinero La moda Las codicias Y sigue ¿Qué hermano? La justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Luego el 12 Pelea Oh Él sabía Que iba a haber una pelea Un joven Siempre Esa es tu porción Eso es hermano Pelea Un joven Si no pelea El mundo Lo va A absorber La religión Hasta pudiera ser La religión No tanto el mundo Pelea La buena Una batalla De la fe Y luego esto hermano Echa mano Tú lo tienes que hacer Echa mano ¿Qué hermano? De la Vida Eterna Toma ahora ¿Saben por qué? Porque en el principio Comieron del árbol De la vida Y ahora Como ha regresado Tú puedes Echar mano A la cual Asimismo Fuiste Llamado Habiendo hecho La buena profesión Delante de muchos Testigos Te mando Delante de Dios Que da vida A todas las cosas Y de Jesucristo Que dio testimonio De la buena profesión Delante de Poncio Pilato Que guardes Guárdalo Guarda el mandamiento Sin mácula Sin reprensión Hasta la aparición De nuestro Señor Jesucristo Tú eres El recipiente Tú eres El vaso Para esta revelación En vasos de barro Gloria al Señor La cual a su tiempo Mostrará El bienaventurado Y solo Soberano Rey de reyes Y Señor De señores El único Que tiene Inmortalidad Que habiten En luz Inacesible A quien Ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver Al cual Sea la honra Y el imperio Sepiterno